¿Con qué sentimiento de volver a arrancar otra vez en el automovilismo argentino? La verdad es una experiencia muy linda los últimos dos años corriendo en Brasil el primer año en el Stock Car, donde aprendí muchísimo, donde fue un año de mucho aprendizaje y de conocer un automovilismo también muy competitivo, con autos de primer nivel, con equipos muy buenos, pilotos como Rubén Barrichello. Ha sido un año muy lindo y el año pasado que fue en Europa con el WTCC una experiencia increíble, no solo a nivel deportivo sino también una experiencia humana muy linda, enriquecedora por todos los puntos que uno lo pueda mirar. Y ahora volver con dos equipos que conozco muy bien, la verdad que también estoy muy agradecido a cómo me abrieron las puertas tanto en el Super TC2000 como en el Top Race. Y bueno, con dos desafíos muy grandes por delante, como el caso de adaptarme a un auto nuevo, con una goma nueva en el Top Race, de a poco conociendo los límites que tiene esta goma. Y bueno, acá en Paraná ya en el día sábado creo que tenemos algunas cositas por mejorar, pero en lo humano me siento muy bien de haber vuelto. ¿Y aquí en el Top Race hay a corto plazo algún objetivo, de resultado, con qué expectativa empezás la temporada? Bueno, por supuesto que uno empieza con la expectativa de poder pelear el campeonato. Sabemos que es muy difícil estar en la primera carrera a la altura de las circunstancias porque no hay pruebas. En mi caso ayer anduve bien, pero es una cuestión de poder ir haciendo los pasos necesarios para poder adaptarse. Y bueno, lo importante en este tipo de campeonatos lineales es sumar y son carreras de larga duración. El consumo de combustible también juega un papel importante, así que vamos a ver cómo nos encontramos en la clasificación y ahí plantearemos la estrategia para la carrera. Bueno, ¿y cómo vienen los preparativos en el Super TC2000? ¿Te fuiste bicampeón? Sí, bueno, por eso elegí el número 11, por los dos campeonatos que tenemos en el Super TC2000 y ya pasé la semana pasada a hacerme la butaca. Lo vi muy bien al auto, muy bien al equipo. Tuve la oportunidad de hablar con Enrique Scalabroni, al cual me llevé una muy linda sorpresa. Una persona muy amena, muy dada para trabajar y, bueno, por supuesto, tratar de aprender de mi parte. Compartí todo el día con los ingenieros del ETA, así que siento que tenemos un gran equipo y un gran conjunto como para poder pelear nuevamente por el campeonato. Tan meticuloso, además, siempre Ulises y con esa linda personalidad que tiene. ¿Cómo fue la bienvenida? No, nada raro, pero sí, me atendieron todos muy bien. Bueno, creo que ya cuando nos miramos nos entendemos. O sea, tantos años de trabajo, fueron cuatro años con dos campeonatos. La única pieza que no está es Carlos Cerpero, que, bueno, este año se fue del equipo, pero me llevo muy bien con todos los integrantes del equipo y eso hace que la adaptación sea mucho más fácil y el proceso no cueste tanto. Bienvenido, Bebu, disfrutaremos otra vez de tu velocidad en nuestro automovilismo. Bueno, muchísimas gracias desde ya a la categoría, al Top Race y al Super TC2000 por haberme abierto las puertas en dos grandes equipos. No es fácil volver y tener las puertas abiertas, así que les agradezco muchísimo.